Aplausos Aplausos Bueno, yo soy Mark Lasterer Muchos ya me conocen Estamos aquí para presentar mi disco Esto Aquí está De hecho, hoy lo acabo de recoger en la impresora Aplausos 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 Pero realmente no Es el inicio de otro gran proceso de mi carrera como solista Y eso, no sé si saben que toco aquí en la Orquesta Philomónica en la Ciudad de México Soy el trompetista principal aquí Y Pero ya estoy listo para hacer mi propia onda Eso, entonces tengo mi grupo aquí de jazz Y Bueno, supongo que ya puedo presentarnos Aquí Tengo en la batería Es de Chile, pero ya adoptado como mexicano Lleva 15 años aquí más o menos y se llama Gabriel Fuentes Aplausos 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 Este aquí Este México Toca en todos los grupos De hecho es muy difícil conseguir por un concierto ese güey Aplausos Porque toca en parte de foa Tocan muchos grupos así Se llama Luri Molina Aquí Aplausos 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 por los cantantes, los músicos, todos, todos los dos, es el mejor alegrista, mejor pianista, Alex Mercado. Realmente estos son los mejores músicos que he conocido aquí en México. Llevo cuatro años y medio viviendo aquí en México, y desde el inicio empecé tocando con Alex y con Gabriel, realmente porque eran los únicos que hablan inglés al inicio. Esa es la verdad, pero después me di cuenta que también son los mejores, entonces sigo tocando, obvio, con ellos. Y también Luri y Ivano conociendo a la guitarista Cris Lobo en un momento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!